Que tú eres bichote, que tú eres bandido, tú no p*** a nadie, y que tú eres, tú eres un c***o, tú eres millonario, tú manda en tu barrio, y que tú eres, y que tú eres. Imaginándote. Imaginándote. Y ando por ahí, p***o en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. Y el tocarte se volvió necesario, y ando bien loco, me estando p***o, viendo salir el sol, mirando la foto, tú ya en casa con mi chor. Regresa ya por favor, que yo te di de todo y mami me dejaste solo, tú eras mi tesoro, pero ya no brille el oro. En la noche es oro, pero tú no me haces coro, así en por ahí te adoro. Te convertiste en mi vicio, baby, si me das permiso. Quisiera verte, aunque sea para por bichón. De peinarte toda, después te doy chavo, por beauty, chón. En la G-Wagon ya no estamos perpedichón. Los p***o contigo más son especial de dichón. Te lo juro, estoy quitado a ser. Esperando a verte. Vale la pena esperarte. Baby, no quiero perderte. 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 ¡Gracias!